En este vídeo os voy a explicar cómo eliminar totalmente y para siempre lo que son las hidras y las planarias de tu gambario con un medicamento que puedes conseguir en la farmacia por 4,40 céntimos de euro. Ya os digo que este medicamento es todo un triunfo porque teníamos toda la pared llena de hidra y ya no hay ninguna, ya no hay hidra ninguna. Los puntitos que veis son crías de caracol pero planaria no queda ninguna, si veis aquí hay una, mira ahí la veis en el centro de la pantalla y lo que veis es solamente un punto porque tiene totalmente lo que son los tentáculos recogidos, está quemada totalmente. Como veis tengo bastantes caracoles, aquí hay otro caracol, aquí tenemos una blue velvet y por ahí tiene que andar otra, exactamente ahí. Están vivas, ¿vale? Sí que es verdad que han pasado solamente unas 12 horas y ya no hay ninguna hidra, ninguna, ninguna. Y utilizando esta mínima dosis habéis visto que tanto gambas como caracoles están vivos y están aguantando. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan y esto es Acuarios F.A. Sí, estoy grabando en vertical queriendo porque ya estoy aburrido de siempre grabar, igual digo pues hoy voy a grabar así, aunque luego iré grabando otra vez en horizontal. Pero bueno, ya hemos ido por a la farmacia y nada, ahora ya en casa os voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer. Es muy fácil de conseguir, vais a la farmacia, decís quiero Lomper en jarabe, vale 4,40 contra los 18, 20 euros más los envíos que te suele costar lo que son los medicamentos específicos para gambarios. Yo creo que renta, de todas formas no es que esté en contra de los medicamentos específicos para gambarios, no todo lo contrario, estoy a favor porque son los más eficaces. De hecho se conocen casos en los que las gambas han muerto y de los otros medicamentos específicos no se conocen casos, simplemente se conocen casos en los que el medicamento ha sido todo un truco. Entonces dirás, pero Juan, entonces por qué nos aconsejas esto? Bueno, yo no es que os aconseje uno o aconseje otro, yo es lo que voy a hacer, vale? He comprado este medicamento que vale 4,40 porque simplemente yo tenía aquí las TV y las he pasado a los acuarios que tengo aquí debajo. Ya sabéis, los acuarios estos que tengo yo aquí, este es de las neocaridinas y estos dos son donde vamos a hacer las mezclas, vale? Las hibridaciones. Entonces en uno de esos de ahí abajo hemos metido lo que son las chivis, vale? Este acuario queda totalmente solo, no hay vida en ese acuario, entonces no hay ningún problema para utilizar esto. Que cómo vamos a utilizar el lomper? Pues muy fácil, vamos a utilizar una gota del medicamento por cada 10 litros que tengamos en el gambario, de acuerdo? Eso en un par de días eliminará lo que son las hidras o las planarias, dependiendo de lo que tengamos. Pasados dos días, como ya he dicho, la habrá eliminado absolutamente todo. Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a repetir el tratamiento, ya que no tenemos vida ninguna, nada más que las plantas vamos a volver a hacer el tratamiento. Una gota del lomper por cada 10 litros de agua que tenemos en el gambario. En este caso son 40 litros, vamos a echarle 4 gotas. Y a los dos días otras 4 gotas. Pasados esos dos días, qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer un cambio del 90% del agua, vale? Y de todas formas voy a dejar carbón activo durante un par de días. Una vez que hayan pasado el par de días con el carbón activo y después del cambio del 90%, entonces volveré a meter lo que es la vida dentro del gambario. Bueno, dicho esto, espero os haya ayudado. Si no estáis suscritos, ya sabéis, podéis suscribirse, darle like si te ha gustado. Si tienes alguna duda o te apetece, puedes hacer un comentario, sígueme en las redes sociales como Acuarios FA. Tengo un perfil, tengo una página y tengo un grupo en el que puedes compartir absolutamente todo lo que quieras. También tenemos un grupo de WhatsApp en el que ya vemos más de 40 personas. Con todo respeto, es algo familiar y puedes entrar si vas de buen rollo. No hay problema ninguno, serás bienvenido. Sin más me despido, hasta el próximo vídeo. Chao.